¡Hola chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Luis Vega. Y yo soy Charly. Y esto es... ¡WAT SHOW! Y esto es... ¡LUIS VEGA! El día de hoy vamos a estar haciendo unas pequeñas entrevistas aquí en la calle, pero con broma. Porque resulta que Charly me va a estar ayudando. Y es que vamos a hacer esto. La dinámica es sencilla. Le voy a preguntar a la gente cualquier cosa, cualquier estupidez. Y él va a llegar a interrumpir la entrevista como si nos estuviéramos molestando. A ver cómo reacciona la gente. Yo creo que esto se va a poner muy divertido, Charly. Así que vamos para allá. ¡A darle! Y bueno, aquí nos encontramos con... Brandon. Alejandra. Carlos. Carlos. Dennis. Dennis. Francisco. Brian. A ver, Brandon y Alejandra. La pregunta es sencilla, muy fácil. Quiero que me digan lo primero que se les venga a la mente cuando se escuchan la palabra diversión. Despapá y desmadre. ¿Y tú? Igual, desmadre, desor. Disculpa, estamos haciendo un pequeño video, no sé si nos puede dar chance. Sí, estoy bien. O sea, si te puedes poner a la orilla, por favor. ¿Qué? Si te puedes poner a la orilla. Solamente estamos haciendo... Es rápido. Sí, estoy bien. ¿Cuándo? A ver, la pregunta es sencilla, no tiene mucha lógica. Para ustedes, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente cuando se escuchan la palabra diversión? Salir con tus amigos. ¿Salir con tus amigos? Sí, no. A la calle. A la calle. Dar el rol todo el rato. Jugar. Jugar videojuegos, jugar con carritos. Fútbol, fútbol. ¿Y tú, Dennis? Para mí creo que sería jugar o estar... ¿Entretenerte tú solo o con amigos? Esos los informes. Con amigos. ¿Entretenerte con amigos? ¿O solo? Ok. Disculpa, estamos haciendo una pequeña entrevista. A ver, Francisco, le voy a hacer una pregunta. Amigos, estamos haciendo un video. ¿Está bien? O sea, sí nos puedes dar un poquito de chance. Sí, sí, bueno. Porfa, porfa, nada más. Bueno, está bien. Puedes mover la cámara un poquito para acá, para... Mire, Francisco, la pregunta es sencilla. ¿Me puede decir qué es lo primero que se te viene a la mente con diversión? Portarme bien. Y los juegos también son divertidos. ¿Qué tipo de juegos? Como... Como de este... ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas diversión? Pues, es algo sencillo, es un concepto sencillo. Por ejemplo, si piensas en diversión, por ejemplo, no sé, pasarla con amigos, salir a algún lugar, pasarla con la novia, o incluso con la familia. Un concepto sencillo. Sí, sí. Vamos a... Este... Vamos a hacer un video. Estamos haciendo un video con ellos. Si te puedes hacer para la orilla, o sea... Vamos a aparecerlo con él para que... Disculpe, disculpe. Tres, dos, ya. Bueno, aquí estamos con... Juanito. Alejandra. Ok, Brandon, Juanito y Alejandra. La pregunta, vamos a repetirla. ¿Qué es diversión? Desmadre. Este, ir a moteles, tenerse... Y meter... ¡Madre mía! Y tú... Bueno, este, yo tengo una más calmada, pues igual desmadre, pero... Si yo lo quiero tomar así, pues... Ahí es muy su pedo. Este. Ok, ¿lo conocen? Ok. Este, ¿cómo te llamas? Charly. Vamos, Charly. Estamos haciendo una pequeña entrevista de qué es diversión. ¿Para ti qué es diversión? Salir de antros y... No sé. Sí, ¿no? Ok, ok. Este, bueno, güey. Gracias, gracias por... Por su colaboración. A ver, un saludo, un saludo. A la prepa dos. Prepa dos, prepa dos, prepa dos. Un saludo a la prepa dos. A toda la banda. ¿Estamos? Yo y a mi abuelita. Un saludo. Un saludo a mi amor, Verónica. Verlo, ver el circo, ver los juegos. Amigo. ¿Estás haciendo para mí? Sí. Ver el circo, ver los juegos. Ok. Me permite, amigo, ir al estadio, ver cómo anda jugando allí. Eso es divertido para mí. Es que, amigo, estamos... Nada más necesito salir con él, por favor. Me puede dar un poco de... Y, por ejemplo, a usted le gusta oír música, divertirse con la gente. Sí, divertirme con la gente, sí. Amigo, estamos grabando, por favor. ¿Te puedes retirar? ¿Eh? ¿Te puedes retirar, por favor? Este... Está bien, ¿no? Este... Sí. Aquí me la goza. Amigo, por favor, estamos grabando. Aquí me la goza. Bueno. Le agradezco mucho, señor Francisco. Francisco González Sánchez. Sí, Francisco González. Ok. Oye, brother, estamos grabando. Mi video. ¿Eh? Brother. Puedes moverte un poquito. Disculpa. Diversión. Pero, por ejemplo, si lo ponemos en el contexto de la escuela o en el ámbito familiar. ¿Qué es lo que más te gusta, por ejemplo, a ti? ¿Salir con tus amigos o salir con tu familia? Pues, con amigos. O sea, que en familia es como que un poco más tedioso. Pato, solamente estamos haciendo un pequeño videito. Está bien, brother. Ok. Bueno, muchas gracias, perdón. De una disculpa. Sí. Oiga, son de que... Quiero... Y, o sea, moteles a tener... A divertirte. Y todo. ¡Madre mía! Bueno, chicos, sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Gracias. Bueno, tengan un excelente día. Hasta pronto. Tenemos un... Ok, vámonos. ¡Nos amos, perros! Y, bueno, chicos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren videos más de este estilo, por favor, comenten aquí abajo. Mi nombre ha sido Luis Vega. Y yo soy Charly. Y nos vemos... A la próxima. Tres, dos, uno, acción.